Hola, un saludo a todos. Soy Mauricio Manrique, residente de Medicina Interna de segundo año. Voy a estar apoyando el canal de Santiago San Bracos. Vamos a subir temas de interés en Medicina Interna. Vamos a comenzar con un tema bastante importante para la salud pública en Colombia. Los invito a ver el video del dengue. Bueno, muy bien. Como habíamos comentado, entonces hablaremos en esta sesión acerca del dengue. Es importante hablar de esta condición porque Colombia es un área endémica para esta enfermedad. Más del 85% de los municipios se sitúan en zona de riesgo, es decir, por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del sistema, que es donde pueden reproducirse y alimentarse los vectores. Las personas pueden enfermar en varias oportunidades. Esto condicionado principalmente porque existen 4 diferentes serotipos del virus. El fenómeno del niño se relaciona con los brotes y sabemos que este fenómeno viene en aumento y es una enfermedad potencialmente letal. Para el periodo epidemiológico número 4 del 2023, es decir, para las primeras 16 semanas de este año, se habían reportado 30.000 casos. La distribución de estos van a ser el 54%, dengue sin signos de alarma, pero llama la atención que casi el 50% al menos van a tener signos de alarma o serán graves. Para el canal epidemiológico de estas primeras 16 semanas, vemos en esta gráfica que la línea verde es el límite inferior de los casos, la amarilla es el valor esperado y la roja es el límite superior de los casos. Aquí vemos que para cada semana el registro y reporte de los casos fue por encima de la línea roja. El comportamiento epidemiológico del dengue para las 16 primeras semanas de este año ha sido alarmante, reportándose brote en casi todas las áreas del territorio colombiano. En comparación con años previos, vemos una tendencia al aumento en la incidencia de los casos. En cuanto a las generalidades, es importante resaltar que es la infección viral transmitida por atropos más importante. El Aedes aegypti, su principal transmisor, y el Estegomia aegypti como segunda instancia. Estos vectores pican en las primeras horas del día y en las últimas horas de la tarde y por la noche si se encuentran luces encendidas. Estos virus, estos arbovirus de la familia Flaviviridae, tienen cuatro serotipos, el virus de dengue 1, 2, 3 y 4. Y es una enfermedad de notificación obligatoria, en algunos casos de notificación inmediata. Estos son los casos graves o de mortalidad por dengue. En cuanto a la prevalencia de género, no es muy significativa, sin embargo se ha representado un poco más en los hombres y la incidencia nacional se acerca a los 85 casos por 100.000 habitantes. Esta enfermedad tiene un espectro clínico variado. Vamos a ver que existen casos asintomáticos o muy poco asintomáticos, hasta casos muy graves que requieren de tratamiento avanzado en la unidad de cuidados intensivos. La incubación se describe entre 3 a 14 días, siendo más frecuente y más importante entre 4 y 10 días. Se caracteriza por un inicio abrupto de la fiebre. Esto nos engloba un síndrome que es el síndrome febril agudo, que vemos muy bien descrito en este artículo de Infectio, de enfoque clínico del síndrome febril agudo en Colombia, en donde sitúa el dengue como la segunda causa de síndrome febril agudo en Colombia por detrás de la malaria. Tenemos estudios en Antioquia y en Quindío, en donde el dengue era del 37 al 43% de los casos de síndrome febril agudo. Y tiene tres fases, la fase febril, crítica y de recuperación. Estas tres fases se ven resumidas en esta gráfica, en donde vamos a ver por el día de enfermedad cómo se va a caracterizar la clínica del paciente. La fiebre tiende a tener un pico bimodal, sin embargo, siendo más representativo en la fase febril, de ahí su nombre. Los signos de alarma y el compromiso orgánico en la fase crítica. Esto es representado por un ascenso del hematocrito, que va a ser mediado principalmente por hemoconcentración secundaria a la fuga de plasma que tenemos. Y en la viremia, que es importante conocer, se va a dar en la fase febril y esto va a permitir la transmisión del virus en esta fase. Esta fase febril dura más o menos dos a siete días. El síntoma cardinal es la fiebre, sin embargo, se puede acompañar de síntomas gastrointestinales, el más frecuente la diarrea. Pero así mismo podemos tener inyección conjuntiva, el eritema facial, altragias, mealgias, cefalea e hiperemia faringe. Hay unas manifestaciones cutáneas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, caracterizadas por exantema y petequias y la transmisibilidad, como habíamos comentado, es la más alta. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas, es importante resaltar que preserva las palmas y plantas. Esto nos va a diferenciar de otras entidades. Es un exantema macular o escarlatiniforme que se va a presentar en las superficies extensoras. Existe un signo de esta fase, que es el signo de rompe el LIDI o la prueba del torniquete, que se realiza mediante la insuflación del esfingomanómetro por dos minutos y se evalúa posteriormente la aparición de petequias en el miembro en donde estamos viendo la presión. Es un signo de fragilidad capilar, que si bien es sensible, no es específico de la condición del dengue, pero no se orienta en un cuadro sugestivo de esta infección. En la fase crítica, que dura de tres a siete días, el síntoma predominante va a ser el descenso de la temperatura y aparición de signos de alarma, asimismo acompañado de alteraciones del hemograma como en la elevación del hematocrito. Vamos a tener que estar muy atentos de los signos de alarma y de gravedad, de gravedad siendo hemorragias, hipotensión, signos de choque como son el retraso del llenado capilar, la frialdad distal y compromiso multiorgánico. En la mayoría de los pacientes va a evolucionar a una fase de recuperación. Es una fase en donde hay una mejoría rápida de dos a tres días del estado general del paciente para una reabsorción de la fuga capilar. Esto se va a evidenciar con una redistribución del volumen hacia el espacio intravascular con un descenso del hematocrito. Pueden haber manifestaciones cutáneas que se describen como hildas blancas en un mar rojo, que es una erupción de aparición tardía que va a ser pruriginosa. De los paraclínicos, el básico será el hemograma para ver el hematocrito, las plaquetas. El resto va a ser condicionado por la clínica del paciente y para evidenciar fuga de plasma. Así unos rayos X de tórax para ver si tiene el paciente derrame pleural, ecografía abdominal para ver si tiene asitis, electro y ecocardiograma para intentar documentar derrame pericárdico. El diagnóstico se va a hacer con pruebas moleculares o con pruebas serológicas. El hemograma va a describir un comportamiento que en la gran mayoría de los casos no lo logramos evidenciar. Sin embargo, se escribe que primero aparece leucopenia, seguida por linfocitosis con neutropenia y la fase en donde más va a estar reconocido el hemograma va a ser la fase en donde existe una hemoconcentración con trombocitopenia y posteriormente si entramos a una fase de recuperación será la resolución o la normalización del hemograma. Es importante tener muy claro la definición de caso para saber en qué momento debemos reportar. Un caso confirmado va a ser aquel que con pruebas moleculares o con anticuerpos con un aumento de cuatro veces el valor de la IgG o con una cero conversión, una IgM positiva con posterior IgG positiva, se confirma el caso. En cuanto al aislamiento viral va a ser una técnica que es dispendiosa, costosa, por lo que generalmente en la práctica clínica no se realiza. La muerte por dengue es de notificación inmediata y se debe hacer en todo caso, así sea sospechoso, probable o incluso más si es confirmado, de una persona que fallece como consecuencia del dengue. Si no se confirmó el caso previo al fallecimiento del paciente se deben hacer pruebas confirmatorias post-morte. La clasificación clínica del dengue nos va a orientar en cuanto al manejo y tratamiento de los pacientes. Principalmente se va a ir en SIN y con signos de alarma. Los signos de alarma son condiciones que nos van a predecir desenlaces adversos con un buen valor predictivo positivo. Así como el dolor abdominal, la hepatomegalia dos centímetros por debajo del rebote costal, los vómitos persistentes, la alteración del estado de conciencia, la acumulación de líquido, el sangrado de mucosas, que va a ser principalmente la gengiborragia, la epistaxis, sangrado gastrointestinal y sangrado genitobinario. Y aumento progresivo del hematocrito que va a ser un ascenso del mismo en dos hemogramas seriados. Y el dengue grave principalmente se van a ver en condiciones de fuga grave del plasma que van a llevar a choque y a síndrome de dificultad respiratoria del adulto, hemorragias graves y lesión de órgano blanco, cerebro, pulmón, corazón, hígado y riñón. El manejo va a estar principalmente enfocado en el aporte de líquidos, en la prevención de la transmisión y en la detección temprana de complicaciones. Es importante también saber qué no hacer. El CDC nos hace mucho énfasis en evitar el uso de corticoides de AINES porque no tienen el efecto antiinflamatorio deseado y si aumentan las complicaciones principalmente hemorragicas. Las transfusiones no están indicadas en los pacientes con trombocitopenia. Tampoco deberíamos utilizar soluciones hipotónicas porque favorecen la fuga de plasma y los líquidos se deben utilizar de preferencia bioral cuando el paciente así los tolere. Lo que principalmente debemos hacer es vigilar el aporte hídrico que le estamos haciendo al paciente, la eliminación que va a tener él de los líquidos, los signos vitales y el seguimiento del hematocrito. Reconocer tempranamente los signos de complicación y de hecho que temprano. Para realizar el manejo específico se van a clasificar los grupos en tres, grupo A, grupo E, grupo C, siendo los del grupo A los pacientes con dengue sin signos de alarma que van a ser manejados de forma ambulatoria. Los pacientes del grupo B van a tener un tratamiento intrahospitalario y son aquellos que tengan dengue con signos de alarma o que tengan condiciones como embarazo, extremos de edad, diabetes mellitus, insuficiencia renal o situaciones sociales que impidan un seguimiento estricto de los signos de alarma. El grupo C va a tener un tratamiento obviamente intrahospitalario, en algunos casos en la unidad de cuidados intensivos y serán los pacientes que tengan dengue grave. Los pacientes del grupo A, principalmente el objetivo es paliar los síntomas, controlar la fiebre, evitar la deshidratación, prefiriendo los líquidos biooral que endovenosos y vigilar los signos de alarma, especialmente en la fase crítica. Es importante prevenir la transmisión porque sabemos que en la fase febril, que es donde se reconocen la mayoría de los pacientes del grupo A, vamos a tener la mayor transmisión, por lo que la viremia es la más alta en este momento. Es por eso fundamental recomendarle a los pacientes utilizar los repelentes que tengan dietil toluamida con una concentración mayor del 20%. Es importante resaltar que si se va a utilizar filtro, debe colocarse antes que el repelente. Los pacientes que se clasifiquen dentro del grupo B van a ser admitidos al hospital. Se va a tener que medir los niveles del hematocrito mediante el hemograma, controlar los líquidos administrados y los líquidos eliminados y realizar monitorización de los signos vitales cada cuatro horas. Si el paciente tiene una adecuada ingesta biooral, pues vamos a continuar la administración biooral de los líquidos y observar los signos de alarma y del reconocimiento temprano del choque. Si la ingesta no es adecuada, biooral, pues tenemos que hacer un seguimiento más cauteloso del hematocrito e iniciar una infusión en la primera hora o dos horas de 5 a 7 cc por kilo y después titular a 3 a 5 cc por kilo. Si el paciente continúa clínicamente estable, se van a titular a la baja de los líquidos en esta ecuación 3 a 4 cc por kilo hora, revisar el hematocrito. Y si el paciente está en buenas condiciones, tolera biooral, podríamos pasar ya a ingesta oral y eventualmente dar regreso hospitalario. Por otro lado, si el paciente continúa empeorando los signos vitales, empiezan a demostrar taquicardia, disminución de la presión arterial, tendremos que aumentar la administración de los líquidos. Ya serían 5 a 10 cc por kilo en una, dos horas. Revisar el hematocrito, si documentamos una hemoconcentración, una mejoría del paciente. Si documentamos una mejoría, pues vamos a hacer otra vez ese tampering, esa titulación a la baja, como lo muestra el cuadro que tenemos aquí a la izquierda. Comenzando con los 5 a 10 cc que ya habíamos iniciado, titulando a 3 a 5 y después a 2 a 3, con la intención de cambiar a biooral y dar posteriormente un egreso. Si el paciente definitivamente no está mejorando a pesar del aumento de los líquidos, tendremos que irnos a los pacientes del grupo C. Los pacientes que se clasifiquen en el grupo C se pueden dividir en dos, incompensado y choque hipotensivo. Los pacientes compensados son aquellos que, si bien tengan taquicardia, tendencia a la hipotensión, no muestran signos de hipoperfusión clínica. Sin embargo, se deben hospitalizar o vigilar en una unidad de cuidados intensivos. Aquí es importante tener los valores de hematocrito de referencia. Sin embargo, también evaluar la función de los órganos. Si recuerdan, la lesión de los órganos diana sería, pues, cerebro con la evaluación clínica, el pulmón, gases arteriales y radiografía de tórax, troponina y ecocardiograma, para evaluar si existe compromiso miocárdico, función renal y función hepática, evaluando la hepatitis como una elevación más de mil en las transáminas. Vigilar muy de cerca el aporte y la eliminación de los electrolitos. Evaluar muy, muy de cerca los signos vitales, más o menos de 1 a 2 horas. E ir revaluando el estado clínico de todos los pacientes. En estos pacientes, la reanimación hídrica debe ser un poco más agresiva. Podemos iniciar con un bolo de 20 cc por kilo y reevaluar el estado clínico del paciente con el hematocrito. Si responde, podemos ir titulando los líquidos. Vamos a empezar de 5 a 7 cc por kilo hora. Si el paciente mejora, pasaremos a 3 a 5 cc por kilo hora, revaluando el hematocrito y midiendo siempre el ingreso y la salida de los líquidos. En caso de que tanto la ingesta sea adecuada por vía oral como la eliminación en la orina, podríamos suspender la administración de líquidos endovenosos y pasarlo a vía oral. Sin embargo, si el estado hemodinámico no ha mejorado, tendremos que tomar conductas adicionales. Es decir, poner otro bolo o considerar transfusiones, como está acá. En caso de que veamos que el hematocrito esté disminuyendo, que nos haría sospechar que la no mejora del paciente sería secundario a hemorragia o que el paciente esté presentando un choque hipotensivo, entonces nos iríamos a evaluar ese segundo grupo. Los pacientes con choque hipotensivo del grupo C van a tener que sí o sí estar vigilados en la unidad de cuidados intensivos con una administración agresiva de líquidos. Si el paciente mejora, pues podríamos continuar una infusión más alta que el grupo anterior, ya a 10 cc por kilo en una hora, y reevaluar el estado del paciente. En caso de que el paciente no mejore, tendremos que evaluar medidas adicionales como el uso de soporte vasopresor. Si el paciente responde favorablemente a estas intervenciones, podemos ir titulando a la baja el aporte endovenoso de líquidos, empezando a 5-7 cc de kilo hora, por 1 a 2 horas, disminuyendo el aporte 3 a 5 cc por kilo hora durante 4 horas. En este tiempo vamos a evaluar el aporte y la eliminación de los líquidos, el balance, el gasto urinario, cómo se va comportando el hematocrito. Si todo esto es favorable y el paciente tolera la vida oral, podríamos continuar su manejo en hospitalización general. En caso de que no haya respuesta a estas intervenciones, tendremos que seguir evaluando en el grupo C y seguir haciendo como este círculo de intervención, que es aumentar los líquidos, evaluar si está aumentando o disminuyendo el hematocrito, cuáles son las condiciones que no permiten la mejoría de nuestro paciente, es decir, tiene lesión de algún órgano que debemos soportar, indicar manejo avanzado del órgano afectado, corazón, riñón, hígado, pulmón, y darle soporte a cada órgano. En caso de que se documente sangrado y el hematocrito esté disminuyendo, deberíamos transfundir a los pacientes. Y bueno, esto era lo que traía hoy para hablarles de Engel. Si tienen alguna sugerencia, duda, comentario, déjenlo por favor en la descripción y estaremos atentos. Gracias. 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 Gracias.